Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk. Hoy vamos a jugar el segundo mazo, vamos a jugar el mazo de Elspeth. Ayer estuvimos jugando el mazo de Asio, que es estos nuevos mazos de Teros, más allá de la muerte, que nos han presentado con un mes de antelación a la nueva colección y contienen precisamente algunas cartas nuevas, algunos spoilers de lo que va a ser el próximo set de Magic. Además, no solo eso, ya lo sabéis, algunos de estos, bueno, estos mazos, los dos, ambos, llevan algunas cartas tan legendarias, tan míticas, tan históricas, como pueden ser Black Lotus, Ancestral Recall, los Moxes, alguna tierra doble, etcétera, etcétera. Como decía, ayer jugamos contra Asio, siempre te empareja contra el mazo rival, ¿vale? Entonces, como hemos cogido Elspeth, hoy el juego nos está emparejando contra Asio. Ha habido mucha polémica sobre qué mazo es mejor o qué mazo no es mejor. Que sepáis que el mazo monoblanco, el mazo de Elspeth, que es el que estoy jugando hoy, como os dije ayer, es mejor que el mazo de Asio. Pero no es una cuestión de opinión, es una cuestión de datos. En la cuenta oficial de Twitter de Magic Arena han publicado que el mazo monoblanco, el mazo de Elspeth, gana el 52, casi el 52% de las partidas al mazo de Asio, mientras que el mazo de Asio gana solamente el 48% de las partidas. Así que sepáis que ya no es una cuestión... Que ayer estabais ahí en los comentarios a la gente que decía que sí, gente que decía que no... Bueno, pues que sepáis eso simplemente, si os interesa por curiosidad, saber que el mejor mazo de los dos es el mazo... A ver si bloquea, me ha bloqueado el mazo monoblanco del Elspeth. Y luego además otra cosa que decíais, que no, es que la gente está jugando más... Por ejemplo, ayer me costó mucho encontrar partida. Vale, estuve un rato esperando con el mazo de Asio y no me salió una partida contra la monoblanca. Y la gente decía, no, claro, es que nadie está jugando a la mano blanca porque es peor. No es así, es justo lo contrario. Lo que ocurría... Lo que estaba ocurriendo... Aquí podríamos girarle a esta criatura y atacar, aunque podríamos hacerlo también el turno siguiente. De hecho vamos a hacerlo el turno siguiente. Lo que decía, no es que ocurra eso, lo que ocurre es que el juego tiene un pequeño bug. Tiene un pequeño bug y le está costando encontrar partidas. Está teniendo problemas de servidor, problemas de conexión. Y por eso a veces no encuentra partida con el rival. O te tiras dos minutos esperando y no encuentra. Que es algo que es obvio que es así, ¿no? Bueno, vamos a girar simplemente esto. ¿Por qué? Pues porque podemos. Y así hacemos un ataque un poco mejor. De todas maneras, si no tienes removal pronto, el 5-4 vuela a este. Bueno, ahora es 5-4 y luego será 3-3, ¿no? Porque damos uno más uno. Le va a acabar matando igualmente. Le quedan solamente seis vidas. O sea, le quedan dos ataques de esto. Es más, si tenemos un poquito de suerte, le vamos a matar también con el estratega del Valle de Arden el siguiente turno. Bueno, un par de turnos, vamos, ya sabéis. Y bueno, también tenemos un arconte armonioso de estos bastante potente, ¿no? Yo creo que están bastante bien nivelados los mazos, ¿vale? Porque el hecho de decir que uno tiene un 52% y el otro un 48% de winrate te hace pensar, ah, bueno, pues están bastante igualados. Tenemos cuatro de mana, creo que me voy a tener que exiliar esto. Aquí nos ha pillado con ese Asiok, la verdad. A ver si robamos la quinta tierra. No ha sido el caso, pero nos sirve, nos sirve. Nos sirve porque podemos hacer espadas en cuadernas a esto que lo exilia, no deja token. Lo cual nos viene de muerte. Jugamos nuestro 2-3 Vuela. Le vamos a matar al Asiok, obviamente que es muy bueno. Y bueno, pues volvemos a estar un poquito ahí en la onda, ¿no? De ganar la partida. El mazo de Asiok, bueno, lleva algo de removal, lleva alguna criatura grande. Mira, pues por ejemplo esta que es inbloqueable, ¿no? Hemos robado lo mejor que podíamos robar, la verdad. Podemos no matarle nada, ¿no? O sea, es decir, matárselo para dejar un 3-3 en lugar de un 4-4. Vamos a matarlo, venga, va. Vamos a matarlo, que al fin y al cabo... Al fin y al cabo es peor. O sea, es decir, era mejor el 4-4 inbloqueable que el 3-3. O sea, como era gratis, pues bueno, ¿qué más da, no? Que hasta me lo he pensado y no sé muy bien por qué me lo he tenido que pensar. Era obvio, ¿no? Que era mejor dejar un 3-3 que el 4-4 ese inbloqueable que descarta cartas de la mano. Además las mire y elige la que quiera. No tenemos cartas en la mano, o sea, eso no me estaba preocupando. Me estaba preocupando el tema de 4-4-3-3. Y es que es gratis, ¿vale? O sea, no sé ni por qué lo he dudado. Vale, se recupera el 4-4 inbloqueable, pero va a ser tarde. Porque ya juego tierra, salvo que haga Black Lotus ahora o algo. Vale, no hay Black Lotus, o sea que podemos atacar bien. Ya me entendéis. Uh, protección contra o sin coloro. Podríamos darle protección contra... Vale, no importa. Vamos simplemente a atacar con todo. Excepto con el token 2-2 que muere. Se estampa contra el artefacto 3-3. Ah, no bloque... Bueno, a ver, al no haber bloqueado podríamos haber... Bloca con el token... Bueno, con el unpolador al 4-6. Vale, también es una forma de hacerlo, sí. Vale, perfecto. Aquí la buena noticia es que el siguiente turno... A ver si tiene un removal, podemos proteger a nuestra criatura. O... Vale, decide conceder. Bueno, pues lo que os decía, que lo que está ocurriendo con el tema de los emparejamientos... Porque, a ver, no es normal que tarde ni 5 segundos en la contrapartida. Si habéis visto en la partida anterior, me ha tardado muy poquitos segundos en la contrapartida. Pero hace un rato, estaba echando alguna partida más con este mazo. He echado alguna partida antes de empezar a grabar. Y sí que he estado 1 o 2 minutos esperando porque tiene algún tipo de bug de servidor. Incluso se me ha caído la conexión un par de veces en este rato. O sea, que el juego como que está teniendo problemas de conexión y por eso está tardando en hacer los emparejamientos. Vale, pues tenemos una salida muy curiosa. Podemos hacer mana, mox, heroína de los vientos. Es una salida muy mala, ¿vale? O sea, no se me ocurre una peor forma de utilizar mox. Si hubiese sido para una Elspeth... O sea, si pudiésemos hacer mana, mox, Elspeth alguna vez... Antes estaba probando y sí me han hecho una salida de mana, mox, loto, Asioc de primer turno. Eso sí que ha sido duro. Venga, va, vamos a hacerlo. Venga, va. ¿Por qué no? Why not? Vamos a hacerlo. Es una caca de jugada. Pero el siguiente turno jugamos una... La verdad es que es lo peor. Mana, mox... O sea, perdón, mana, loto, heroína de los vientos. Normalmente cuando juegas un loto y sacas sus tres manas es para jugar una carta bestial. Algo que te dé la partida. Y él, yo qué sé, puede hacer mana, remova y me mata el bicho prácticamente, ¿no? Pero bueno, como la continuación es una cruzada. Estaba mirando si esto fuese caballero, soldado humano. Porque se aprovecharía del Círculo de la Realidad también. Esto es todo de las criaturas blancas, ¿vale? El oponente no lleva criaturas blancas, pero si las llevase también le afectaría positivamente. ¡Uh! Otro topador. Nos falta el tercer mana blanco para el mariscal bananita, ¿eh? Me gustaría robar una llanura. No sé si va a ser posible, pero si robásemos una llanura... Estaría guay porque tendríamos doble efecto pumpeador. Vale, al momento el oponente está desarrollándose. Primero ha hecho manipulación de biblioteca con esto, que ha adivinado dos. Ahora roba dos. Bueno, primero adivina dos y luego roba dos. Pagando dos vidillas. ¡Uh! ¡Qué generoso es el juego a veces! Vale. Tiene un mana negro. Estaba pensando, ¡uh! Dos islas, pero tiene el mana negro del Moxa Zabache. Y a ver si juega otro mana negro ahora. ¡Uh! Está mirando el mariscal, me lo va a matar. Efectivamente, nos lo mata... ¡Ah, no! Menos tres, menos tres. ¿Tendrá algo más? En cualquier caso está bien, siempre que sea un dos por uno. Bueno, atacar ya no podemos con el mariscal, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Vale, no creo que vaya a bloquear. Lo va... ¡Oh! Bueno, pues un dos por uno, lo que decía que tampoco es el fin del mundo. Y a ver si juega algún permanente negro. Porque si juega algún permanente negro, esto gana más uno más cero. De aumento tiene antimaleficio contra negro, o sea, no lo puede hacer objetivo. Es un tres, tres daña primero, gracias al más uno más uno de aquí. Bueno, ahora mismo estamos un poquito mal realmente, porque no nos queda mano prácticamente. No podemos jugar este hechizo. Bueno, cuesta cinco, claro, porque tenemos un caballero, pero no he tenido en cuenta ese detalle. O sea, que si robamos tierra podemos jugar el Círculo de la Dealtad. Él roba en su fase principal una carta extra. Por cierto, nuestro oponente ha pagado las... ¿Cuánto era esto? 20.000 de oro o 3.000 gemas, ¿no? Una fortuna. ¡Ah! Esto está bien porque nos protege los bichos. Pero habría preferido, sinceramente, una tierra más para poder jugar el Círculo de la Dealtad. Y seguir metiendo más presión. Bueno, este evento está siendo una pasada. Lo que ocurre es que, a ver... Es que no me salen los mochos y los lotos. Mira, bueno, esta partida hemos empezado con un loto. ¿Pero para qué? Hemos empezado con un loto para jugar un pajarraco de estos, una aeronía de los vientos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, como que estaría guay que hubiese metido más, más cartas, ¿no? O sea, más pack. También se habría descompensado mucho. Ya digo, hay salidas en las cuales el oponente o tú mismo. Haces mana, mox, loto, no sé qué. Y bueno, dices, ya he ganado, ¿no? Solo con eso. Lo cual hace que no sea muy divertido a veces. A veces es muy aleatrón, ¿no? A veces, yo qué sé. Tienes suerte lo que os decía al principio del vídeo. Que gente en los comentarios dice, no, es que yo he jugado la... De Asio que he ganado tres partidas. He ganado las tres que he jugado. Asio que es mejor. Y yo os dije, no, Asio no es mejor. Es mejor Elspeth. Y al final, pues tenía razón. Efectivamente, era mejor. Esto es caballero, ojo, ¿eh? Puedo hacer doble block y matármelo. Y no merece la pena gastar la voluntad de los dos en proteger eso. Así que voy simplemente, este turno, a atacar con el volador. Que tenemos otro volador en mano. Es otra cuestión que tiene el mazo White Winning. Bueno, que os decía eso. Que no tenéis que tomar como referencia que juegues dos partidas y ganes las dos. Como para decir que un mazo es bueno o es malo. Vamos a jugar esto. Lo vamos a jugar directamente como criatura voladora. Él va a jugar, si juega... No se ha clavado en counter. Bueno, como decía, él va a jugar seguramente el caballero de la noche. Va a sacrificar... La habrá dejado arriba, supongo, ¿vale? Ha dejado una arriba y otra abajo. Sacrificará una criatura para hacer el caballero de la noche. Y matarnos el volador. Y en ese caso le daremos protección. Ah, pues no. Tres, cuatro... Si no juega tierra, no tiene el mana suficiente. Vale, ahí viene el caballero. Sí, sí tenía mana suficiente. Vale, le vamos a dejar sacrificar criatura. Tiene que ser el volador. ¿Vale? Se resuelve la habilidad. Hace objetivo a la arena de los vientos. Y entonces le damos protección contra negro. Más uno, más dos. No es muy bueno. Aunque tenga destello, convertiríamos esto... La vetera para abajo. No me parece que sea necesario ese más uno, más dos ahora mismo. Así que ha sobrevivido, la ha perdido una criatura. No, pues es bloqueado por criaturas negras, ¿no? Ah, no, no. Eso me lo acabo de inventar yo. Hay otra carta similar que hacía eso. Ah, vale. Que también tenía anti-maleficio en general. Pero era verde la criatura. Me estoy confundiendo con el... Un caballo verde que había en el M19, que ya ni siquiera está. Y el Daxos, siempre que haces una criatura, ganas una vida. ¿Qué pena no haber robado tierra? La ponemos con Daxos. Siempre que otra criatura entra al campo de bate de abajo, tu control, ganas una vida. Y la resistencia es la devoción por blanco. La devoción es la cantidad de costes blancos que tienes en la parte superior derecha de las cartas. Vale, una mala exclusión. Nos subirá el... Sí, efectivamente. Vale. Otro caballero, ¿eh? Este no es caballero, pero este sí. Vale, entonces, ¿podemos jugar la baza de girarle criaturas? No he dicho nada. El bicho de girar criaturas ya lo perdimos, cierto. Bueno, supongo que lo suyo es la criatura voladora y no complicanos la vida. Y ver si el siguiente turno ganamos. Sí, el bicho este estaba aquí. Me he confundido con él. Como los dos vuelan, me he montado la película de que eran el mismo bicho y no lo son. Se está alargando la partida y se nos está empezando a complicar un poco. Voy a sacrificar el caballero de la gracia, que no hace mucho ahora mismo. Y ojo, porque esto nos puede salir caro, ¿eh? Bueno, con que robemos un removal o cualquier cosita y nos quitemos este bloqueador en medio, atacamos de dos y ganamos. Así que es una cuestión simplemente de esperar. Esto tiene... ¡Ay, que tiene vínculo vital! Podemos hacer doble block. Tampoco es ninguna locura. Se nos va a dar las manos la partida al final. Hemos tardado mucho en ganarla. Lo vamos a acabar pagando. Bueno, ¿no? Realmente, salvo que tenga algún tipo de truco. Vamos a ver qué truco tiene. Me la juego. Algo tiene, ¿no? Lógicamente, porque si no, no habría hecho este ataque absurdo solo para ganar vidas. Ah, pues sí. Ha hecho ataque absurdo solo para ganar vidas. Vale, perfecto. Bien. Vamos a sacar maná en color de aquí. Vamos a jugar esto a ver si nos sale algún caballero más. O un equipo. O algo. Nos vamos a tener que descartar una carta, por cierto. Ha fallado. Nos tenemos que descartar una carta, por cierto. Debido al gran anciano renacido. Así que, bueno, lamentablemente, al final nos hemos quedado sin poder jugar el círculo de la lealtad. Una pena. Una pena que no haya... que haya feriado la contendiente aclamada. Sin embargo, ahora lo que tiene es mucha ventaja de cartas, realmente, ¿vale? Está robando cartas extra con el gran anciano renacido. Está obteniendo ventaja. ¡Uh! Vas a tomar hacer vigilancia y caballero. Y siempre que ataca creo un token 2-2. ¡Uh! Esto es muy bueno. Cuesta 3 de equipar. ¡Oh! No nos llega. ¡Qué pena! Tendríamos que haber atacado antes de jugarlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora hace reanimar y nos va a matar este bicho. Vale, la última habilidad del gran anciano renacido es que hace reanimar a una criatura planeswalker de un cementerio. Lo que va a hacer es recuperar, supongo, el caballero y matarnos la arena de los vientos. Así que le volvemos a dejar a 2 de vida. Supongo que lo bloqueará. Vale, eso no hace nada en particular. Más allá de escrutar. ¡Ay! Ha tenido mucha suerte. Ha robado mucha ventaja de cartas y nosotros, no sé, nos ha faltado un poco de mojo, ¿no? Vale, ahora sí que nos mata el volador. Sin embargo, estando solo a 2 vidas, con que robemos otra criatura voladora, quizás tengamos la suerte suficiente como para remontar la partida. Muy bueno el Daxos en los mazos de ganar vidas. A ver, no quiero decir que sea una carta competitiva ni nada de eso, ¿no? Vaya, vaya. Un Mox ahora. A buenas horas. Tenemos bendición de la ciudad, lo cual no está mal del todo. Y creo que lo vamos a usar para robar carta, ¿eh? Nos giramos enteros, pero bueno. Voy a jugar la tierra. Y nos quedamos bloqueando de momento. Tenemos 22 vidas. Ojo que esto pega de 4 y es imbloqueable. Ah, hemos perdido esta partida. Bueno, a ver, tenemos el Mox, ¿vale? Tenemos iras de Dios. Si robamos la ira de Dios, reseteamos la mesa y con la espada de consellos de Valerón y la vendita de la ciudad lo mismo ganamos para la partida. Aquí nos quita la carta, ¿vale? Nos hace el combo. Nos ataca con el que quita cartas al subir este un permanente a la mano. Ah, esta partida la hemos perdido, me parece a mí. Vale, si robamos la ira, podemos remontar. Pero tenemos que tener esa suerte y robar la ira. No ha habido esa suerte. Vamos a robar nuestra fase principal. ¡Joder, otra tierra! Venga, a ver, tenemos un turno más, ¿eh? Tenemos un turno más. Creo que no morimos en este turno. A ver, bueno, si nos ataca con todo, lo mismo sí que morimos. Si ha sido listo, nos ataca con todo. No, no ataca con todo. Vale, perfecto, pues un turno más de vida. Si robamos la ira, a ver si mola. A ver si sale y remontamos. A ver, podríamos chumbloquear y ya está. 4, 5 y 5, 10, 14. Sí, tenemos que chumbloquear. Tenemos que chumbloquear para no morir. Nos quedamos a 3, efectivamente. Moríamos si no bloqueábamos. Y ahora hacemos gigante ese, el gigante este blanco que hace ira de Dios. Aquí le ha robado muchas cartas. Ah, venga, ya. Hemos robado 12 tierras seguidas. Qué mala suerte. No, 12, ya me entendéis. Hemos robado muchas tierras seguidas. Bueno, no ha estado mal, no está mal. Venga, vamos a por la tercera y última partida del vídeo. A ver qué tal se nos da. Y bueno, de momento vamos 1-1. No sé cómo hicimos, no sé cuál fue el récord de partidas a ver con el mazo de Asiok. No recuerdo. Ya digo, a ver, los dos mazos están muy cerca del 50%, un poquito por encima de la Godwinnie con un 52. Pero un 52 es relevante, eh. O sea, puede parecer poca diferencia, pero es diferencia. Aquí lo bueno es que la piedra mental nos va a acelerar bastante. No me salen nunca Moxes, Lotos, la Elspeth. Nunca me salen las cartas buenas. Tengo poco mojo con esto. Creo que en las partidas de ayer solo me salió una vez Asiok. Y hoy, bueno, pues hemos hecho Manaloto en la primera partida. Así en la primera o así en la segunda partida. Hemos hecho Manaloto Heroína de los Vientos que en esta ocasión, gracias a la piedra mental, vamos a poder poner el tercer turno. Uff. Menos mal que tenemos un bloqueador. Más dos, más dos y vigilancia. Esto nos va a venir bien. Si robamos tierra y podemos hacer el valor de caballero, necesitamos robar tierra. Obviamente no bloqueamos, que eso tiene toque mortal. Nos mata a nuestro volador. Perfecto. Venga, no tengas anticriaturas. No lo tiene, porque si lo hubiese tenido habría atacado con el ladrón de cordura. Venga, y si robamos tierra y podemos jugar al Arconte, ya me quedo súper satisfecho. Vale. Yo creo que con nuestro token 2-2 vamos a bloquear a su ejecutor a orzo, aunque es caballero. Nos viene bien tener caballero en juego para poder jugar el ciclo de la lealtad. ¿Esto pone caballeros? Sí, también pone tokens de caballero. Uff. ¿Tendrá removal? ¿Habrá robado un removal justo ahora? Aunque es un poquito caro. Pero bueno, venga, va. Nos la jugamos. Vamos a jugárnosla, a ver qué pasa. Solamente por los loles, que puede ser gracioso. No es un hechizo, os voy a decir. Podríamos haber atacado también con este, ¿vale? Para tener tres atacantes. Buah, hemos tenido suerte. La verdad es que esta partida ha sido una de esas partidas muy brutas, en las cuales le hemos pillado sin removal. Es que tampoco ya lo decía yo ayer. El mazo de Asiok sí, lleva tres o cuatro removal buenos, pero ya está, lleva tres o cuatro removal y punto. Es que no lleva más removal el mazo de Asiok que el mazo de Elspeth. El mazo de Elspeth tiene una ira, el mazo de... el otro mazo no. Vamos a hacer lo que os he dicho antes, atacamos con todo. Es que tendría que haber atacado también el turno anterior. A ver qué tiene. Podría haber jugado el ciclo de la lealtad para darle más uno, más uno a los caballeros, pero es que estaba pensando en el líder de Guerra del Onino que es más win condition realmente, ¿no? Vale, bien jugado por su parte y le vamos a matar el uno a dos en lugar del uno a uno. Y como digo, gana bastante más el líder de Guerra del Onino que... que jugar un ciclo de la lealtad. ¡Oh! Nos pilló. Nos pilló. Ojo que nos puede remontar, ¿eh? O sea, te hace un contra ahora, un removal a esto y dices, ahí va, me ha dado la vuelta a la partida. Por poder puede ocurrir, ¿vale? Esto es solamente contra criaturas o Plainswalkers. Bueno, nuestro bicho es 5 o 6. Pero no lo sube a la mano, ¿cierto? No hemos tenido la suerte de topdeckear nosotros. Vamos a jugar ahora el arconte armonioso. Ojo con esto. No sabemos la carta que es. Pero han ido un equipo y una carta de tierra al cementerio. Vamos con esto. Hace que todas las criaturas sean 3-3es. Excepto él, que sigue siendo 4-5. Vuela, pero sus 3 bichos vuelan. O sea, es decir, de momento tenemos que aguantar a volar. O sea, tenemos que aguantar con la criatura voladora a las suyas. Madre mía, con el saco me remontan de esta partida. Pero no tenía nada en mano porque no lo ha hecho en los turnos entreores. Y ha sido justo un topdeck. O sea, bueno, el counter este que si hubiésemos jugado el artefacto lo mismo no habría podido contrarrestar el artefacto. Tampoco habría cambiado mucho la cosa, sinceramente. Vale, supongo que lo más inteligente es equipar a uno de estos que gana más 2-0 entonces pega de 5. Se va a hacer un poco feo. Esto sí que se va a hacer feo. Que no tenga otro counter. No me digas que tiene otro counter. Nada. Vale, entonces aquí las cosas se ponen muy feas para él. La verdad es que aquí hemos hecho nosotros un buen topdeck, ¿vale? Este mariscal venalita cambia todos los bloqueos bastante, ¿vale? Sí, no me importa que me bloquees, que me mates el 4-4 este, que se convierta en un 2-4 y me lo mate haciendo un doble lock. Este sigue pegando de 4. Este que también se pone en juego sigue pegando de 4. Pero lo que ha hecho es darle menos 2-0 menos 0 a este. No tenía sentido lo que ha hecho realmente, ¿vale? O sea, porque sigue matándole a esos bichos. Bueno, hemos tenido suerte en esta última partida. Él también ha tenido suerte, joder, esa topdeca, dos, tres cosillas, y nosotras también. Así que nada, bueno, yo creo que sinceramente después de probarlo creo que el mazo monoblanco, el mazo de Elspeth es un poquito mejor que el mazo de Dimir, el mazo de Asio, cosa que se corrobora con los datos, que ya no es una cuestión de opiniones ni de gustos ni nada, pero que, como estaba comentando hace un rato, está habiendo problemas de servidores. Yo creo que hay mucha gente jugando este evento, mucha gente jugando mágica en estos días por todas las noticias que ha habido tan buenas. El tema de los amigos, yo no sé si a lo mejor la lista de amigos ha provocado que haya problemas de estabilidad y por eso algunas veces tardaban en encontrar partida porque ya digo, está todo el mundo jugando esto. Así que no hay ninguna razón para que tarden en encontrar partida de oh no, es que no habrá gente jugando el mazo blanco, no habrá gente jugando el mazo de Dimir, está todo el mundo jugando todos los mazos y ya digo, es un poquito mejor este datos oficiales, no es una cuestión de opiniones sino que es una cuestión objetiva y según mi opinión también, ya lo decía de ayer, mi opinión era ayer esa, mi opinión sigue siendo esa hoy y hoy además está respaldada por los datos oficiales. No os dejéis engañar, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar por nada en general en la vida porque a veces nos dejamos engañar con muchas tonterías que oímos y tal. Intentad, sí, efectivamente, no creéis lo que yo os digo a rajatabla, ¿vale? O sea, sencillamente yo digo cosas, pueden ser ciertas, puede que no, intento que sean ciertas lógicamente como todo el mundo, pero siempre intentad confirmar y corroborar la información, ¿vale? Y no os dejéis engañar por ah, es que este ha ganado tres partidas con Asiok, Asiok es mejor, vaya forma de tomar criterio, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir que un mazo gane tres partidas seguidas aunque sea peor que otro y otro que gane, que pierda tres seguidas, puedes coger la mano blanca y perder tres seguidas y dices, ah, pues es peor. A ver, es una información importante, relevante que debes tener en cuenta para valorar si es mejor o peor, es verdad, seguramente yo cojo un mazo, pierdo tres y digo, este mazo parece malo y si cojo un mazo y gano tres digo, ah, pues este mazo es bueno, pero ya digo, ante esa duda, mira, hay datos, en este caso hay datos oficiales, así que bueno, quería insistir en ese tema porque ha habido mucha discusión con eso en el chat y en los comentarios, así que, en el chat, perdón, en los comentarios de los vídeos, ¿no? Y en redes sociales la gente estaba discutiéndolo y eso para que sepáis la realidad, la realidad si os interesa conocerla es esa, si no os interesa, pues bueno, seguid pensando en lo que queréis. Hasta luego.